A las 3 de la madrugada, Thomas logró ingresar en las instalaciones de la Escuela de Aeronáutica de Nueva Jersey. Robó un avión Cessna 140 de un solo motor y despegó sin ayuda, sin luces y mientras el alcohol aún permanecía en su cuerpo. Lo más sorprendente de la historia no es que haya logrado robar el avión y despegar, sino que consiguió volar hasta Nueva York y aterrizar el avión en plena calle, justamente enfrente del bar en el que la apuesta se había acordado. Se dice que en realidad quería aterrizar en el campo de la secundaria George Washington, pero como estaba oscuro mejor aterrizó en la calle estrecha. Pese a la carencia de ayuda y a su estado de ebriedad, Thomas salió bien librado de lo que parecía una muerte segura. Cuando la gente se despertó, se encontraron con el avión en plena calle y la noticia apareció en las portadas de los periódicos de la época. Nadie lo podía creer. Todos estaban de acuerdo en que era una locura, pero al mismo tiempo aplaudieron la hazaña del ágil piloto. Aún así había robado un avión y la policía tuvo que tomar cartas en el asunto. Para su fortuna el dueño del avión decidió no levantar cargos y en lugar de ir a la cárcel, Thomas solo debió pagar una multa de 100 dólares, la cual era una multa por violación del código administrativo de la ciudad de Nueva York. Uno esperaría que el joven de 26 años aprendiera su lección, pero nada más lejos de la realidad. Solo dos años después, el 5 de octubre de 1958, Thomas se encontraba en el mismo bar contando la historia de su aterrizaje. Esto mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Hay que aceptar que la historia es increíble, razón por la cual uno de los presentes lo tachó de mentiroso. Para demostrar que decía la verdad, Thomas decidió que la única forma en que le creerían sería repitiendo su hazaña. Por esta razón volvió a escabullirse en el mismo lugar donde había robado el primer avión. Nuevamente despegó sin luces ni ayuda y aterrizó en el cruce de la avenida Amsterdam con la calle 187 en un avión Cessna 120. Sin embargo, esta vez fue más astuto y decidió escapar. Apenas se estacionó saltó del avión y se fue como si nada de esto hubiera pasado. Lastimosamente la suerte no estuvo de su lado. A diferencia de la primera vez, ahora había varios testigos que presenciaron el aterrizaje. Cuando la policía fue por él, negó los cargos, pero como habían varios testigos de lo ocurrido, terminó entregándose.